Que te las voy a pagar Anda diciendo por ahí lo que por mí tú sufriste Que te quieres desquitar, de alguna forma cobrar Lo que por mí tú perdiste Y qué culpa tengo yo si a ti nunca te gustó mi manera de... Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Si te he ofendido Perdóname Ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes Perdón 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 Perdóname Perdóname